Castilla con Rubén Tío Con Rubén Tío Con la calle Castilla Con León de Conales Con la calle Castilla Castilla con Rubén Tío De nacer el camino Somos los cielos Y siempre los cantamos Con los cielos Y antes de la ronda paloma Hay que quitarse el sombrero Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y antes de la ronda paloma No recuperarás No recuperarás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video